Ok, tenemos nuestra primera prueba de inteligencia. Dice, comienza tu rutina de entrenamiento intelectual. Agudiza tu mente con estos brillantes enigmas y resuelve estas intrigantes y emocionantes preguntas. No lo sé, Mario. Esto está fuera de tu vocabulario. Luigi, ni siquiera sabes qué es vocabulario. No sé de qué estás hablando o como sea. Esto suena perfecto para mí. Hablando de perfecto, ¿ya fueron al nuevo Subway que construyeron en el callejón detrás de la casa? No hay nada detrás de la casa. ¿Qué? ¿Entonces a quién le compré ese Big Mac triple? Ok, como sea. Aquí está la prueba de inteligencia. La pregunta número uno es... Resuelve esta pregunta identificando la lógica y el razonamiento. Ya saben lo bueno que soy en eso. Esto será pan comido. Ah... Ah... ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? Mario, es muy sencillo. Tienes que contar la gente. Oh, ¿debemos contar la gente? Bien, tenemos a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Bien, las opciones son... ¡Luzio, no tenía que hacer eso! ¿Por qué no intentas mirar el color? Oh, sí. Déjame ver. Tenemos a este chico rojo y amarillo, azul y amarillo, azul y rojo... No sé si esto sirve de algo. Las opciones tampoco tienen mucho sentido. ¿Tengo que seguir algún patrón? Pero, ¿para qué lado debo seguirlo? ¿Puede ser de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, en diagonal? ¡No tengo idea! Mmm... Bien, tenemos cabeza de triángulo, de círculo y de diamante. De círculo y de diamante. Entonces esta debe ser cuadrada. Entonces, ¿es esta? ¿Por qué está mal? ¡Ja, ja! ¡Mario! ¡Te dije que debías contar a la gente! Luigi, espero que te pierdas en Latinoamérica. ¿Por qué la D? Ah, supongo que era la D. ¿Pueden decirme qué hice mal? No tengo idea. Solo quise seguir el patrón. Ah, como sea. Veamos la siguiente pregunta. Ah, tenemos todas estas flechas. Tenemos derecha, 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 arriba, derecha, izquierda. Luego tenemos derecha, 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 izquierda, derecha, izquierda. Luego tenemos derecha, izquierda, derecha, derecha. Entonces necesitamos una derecha, izquierda. Tal vez es esta. ¡No! ¿Cómo que me equivoqué de nuevo? Ay, Mario, estás teniendo mucha mala suerte. ¡No lo sé! ¡Esto no tiene sentido! No, no lo sé. Yo creo que te lo mereces. Ok, supongo que pronto veremos cómo te va a ti, porque esta prueba ya me está haciendo enfadar. Muy bien. Pregunta número tres. Nada de esto tiene sentido. Esto es muy complicado para mi cerebro. ¿No saben que me estoy poniendo viejo? Mi cabeza ya no funciona como antes. ¿Cómo quieres que resuelva todo esto? Ah... Creo que me arriesgaré y elegiré la C. ¡No! ¡Me equivoqué otra vez! ¡Sólo elegí una al azar! Mario, ¿sabes que puedes pedirnos ayuda, cierto? Ah, supongo que sí. Intentaron darme algunas pistas y no funcionaron. Como sea, siguiente pregunta. Muy bien. En la cuatro tenemos otro patrón. Estrella, círculo, círculo, estrella y luego círculo, estrella en la misma fila. De hecho, creo que eso se llama columna. ¡Cállate! Mmm... En este de aquí están los dos en la misma colo... ¡Espera! ¡No quería presionarlo! ¡Acabo de acertar! ¡Ni siquiera quise hacerlo! ¡Mi pie golpeó el mouse! ¡Guau! ¡Esta vez tuviste suerte! Sí, supongo. Sí, pero debería contar como correcta. Es que... De hecho, no quisiste presionarlo, así que no sé si debería contarle como... ¡Mario, ¿qué haces? ¡Ah! Perfecto. Ya no hay más distracciones. Muy bien. La pregunta número cinco es... ¿Qué diablos es esto? Por lo que veo, parece que falta una pieza en la imagen y debes elegir cuál es la que encaja. No, sí. Es como un rompecabezas. Bien. Debo averiguar qué pieza encaja en ese espacio. Y... ¿Por qué tiene que haber un millón de símbolos en la imagen? ¡Es imposible entender qué es todo esto! Bien. Para empezar, solo hay uno de estos círculos negros, así que tiene que ser uno de estos dos, porque todos los otros símbolos también tienen un doble, así que creo que debería elegir uno con los círculos negros. Ah... ¿Por qué no la opción A? Sí, ahí es donde me confundo. No sé si debería contar a ese también. ¡Oye, Luigi! ¿Nos puedes ayudar con este? Ah... No lo sé. Creo que es la opción número cinco. Ah, sí. Olvidaba que es Luigi. Bueno, muy bien. Supongo que elegiré uno de estos. No puede ser este, porque ya hay dos cuadrados aquí, así que tiene que ser B, porque solo hay uno de estos círculos con una cruz, así que es la B, ¿cierto? ¡Oh, cielos! Acabo de acertar una que de verdad quise presionar. Ah, bien hecho, Mario. Ah, genial. Muy bien. Veamos la número seis. Bien, parece un problema de matemáticas. No era muy buena en esto cuando iba a la escuela. Yo soy buena en esto. ¿De veras? ¿Podrías ayudarme? Bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Se ve un poco extraño. Sí, se ve extraño. Esto no es matemáticas. Sí, así es. Ah, hola. Hola, ¿qué hacen? Ok, tenemos rojo, rojo, azul, azul, rojo, más azul, 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 rojo, rojo. Es igual a azul. ¿Qué diablos significa eso? El rojo y azul tienen que significar algo. Comenzamos con tres rojos y dos azules. Y luego tenemos tres azules y tres rojos. Y al final no tenemos rojo, pero tenemos un solo azul o algo así. Mmm... ¡Oh! Creo que el rojo significa resta y el azul significa suma. Sí, lo único que se te suman a ti son kilos. Y a ti se te sumarán un par de golpes. Ok, siguiendo con esa lógica tenemos tres rojos y un azul. Hay algo en el medio que no lo sabemos y debemos escoger de aquí y al final tenemos dos azules y dos rojos. Pero eso es un poco confuso porque... ¿por qué hay uno rojo? Entonces, si al final solo hay dos azules, tiene que ser uno que tenga cinco. Tiene que tener cinco rojos porque comenzamos con tres y terminamos con dos. Y parece que esto no es una suma de verdad y parece que lo que le añades es lo que también le restas. Entonces, tiene que ser este con cinco rojos. ¡Sí! ¡Toma eso! ¿Lo ves? Me estoy volviendo bueno, Junior. Oh, Mario. Solo espera que te haga mi prueba. Te dejaré los pelos de punta. Junior, ¿de qué estás hablando? Mario no tiene pelo. Él es calvo. Y tú ya no estás en este video. Deja de hablar. Ay, es tan metiche. Bien, veamos la pregunta número siete. Tenemos un kiwi y una... ¿qué es esto? Tal vez sea un coco. No tengo idea. No sé qué es eso. Pero tenemos un kiwi y otra cosa. Luego una cosa, kiwi, kiwi, cosa, cosa, kiwi, 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 cosa. Y por último, esto no tiene sentido porque no hay otro en el último espacio. Así que el último solo será una mitad. Supongo que es este. Eso fue muy fácil. ¿Por qué las preguntas son cada vez más fáciles? No tengo idea. Es extraño. Bueno, la prueba ya sabe que eres un idiota. Entonces, ¿te da preguntas fáciles para que te sientas mejor? Sí, de seguro eso harán contigo también. Muy bien. Siguiente pregunta. Y tenemos fresa, uva, kiwi, fresa, uva, kiwi. Y de nuevo fresa, uva. Y entonces, ¿tiene que ser kiwi? ¿Por qué es tan fácil? ¿Qué está pasando, Junior? ¿Por qué las más fáciles eran difíciles? Digo, las primeras. Sí, ¿lo ves, Mario? Te dije que te darían las más fáciles por ser tan tonto. Luigi, voy a poner un lego en tus pantuflas mañana. Ok, es la pregunta número nueve. Y llevamos una racha de cinco. Estoy muy bien, Junior. Estoy en una racha. Ok, veamos. Tenemos A, B y luego dos. Entonces, ABC será... Tres. ¡Oh, genial! ¡Acabo de acertar! Bien, muy bien. Tengo una racha de seis y estoy en la última pregunta. Ok, tenemos medio círculo y otro medio círculo. Tenemos medio círculo y luego medio círculo de verdad. Entonces, si tenemos este medio cuadrado, tiene que ser el medio cuadrado de verdad. ¡Muy bien! ¡Genial! Ok, ahora que ya terminamos todas las preguntas, es hora de ver cuál es mi coeficiente. ¿Estás listo, Junior? Sí, estoy listo. Muy bien, veamos. Pero, ¿dónde está Luigi? ¿No debería estar con nosotros? Necesitas de la asistencia del ángel Luigi. Ok, chicos. Es hora del resultado. Al fin podré demostrarles que soy más listo que ustedes. Mario, ni siquiera hemos hecho la prueba. No sabremos quién es más listo. En todo caso, eso demuestra que no eres listo. ¿Por qué te olvidaste de eso? Eso no es cierto, chicos. Como sea, veamos cuál es mi coeficiente. Bien, el resultado es... Primero debo leer todo esto. Has respondido siete de diez preguntas. Eso significa que tu puntaje en la prueba de racionamiento lógico está por encima del promedio. ¡Te lo dije! ¡Soy mejor por encima de la inteligencia de la persona promedio! ¿Eres mejor por encima de la inteligencia? Mario, la manera en la que hablas ya nos dice que eres bastante tonto. Continuemos. Bien, dice que contesté esta mal, esta también, esta también, pero hice bien todas las demás. Y eso es lo que importa. Dice que todavía tengo que completar algo. Tengo que completar el racionamiento numérico. Prueba de matemática y formas. Entonces, ¿ahora debo completar esta cosa? Pero no lo olviden, chicos, acerté siete de diez preguntas. ¡Eso es un 70%, nada mal! Ok, bien, pregunta número uno. Sol más sol más sol es igual a quince. Bien, cada sol es cinco. Luna más luna más sol nos da siete. Entonces, esto es uno más uno más cinco porque es igual a siete. Estrella más luna más sol es igual a diez. Bien, sol es cinco. Luna es uno. Eso es seis. Entonces, la estrella es cuatro. Entonces, el problema final es uno menos cuatro más cinco, lo cual nos da menos tres más cinco y nos da dos. ¡Perfecto! ¡La hice bien! ¡Soy un genio! ¡Se los dije! Pregunta número dos. Juguito más juguito más juguito es igual a doce. Así que el jugo es cuatro. Bien. ¿Qué fruta es esta? Creo que es un damasco. Yo creo que una piña. Tienes... Luigi, tienes que irte de aquí. Damasco más damasco más juguito es igual a diez. Bien, si esto era cuatro, cada uno de estos es tres. Uvas más juguito más damasco es igual a catorce. Tenemos tres más cuatro. Entonces, este es siete. Entonces, esto sería siete menos tres más cuatro. Cuatro más cuatro es igual a ocho. ¡Muy bien! ¡Soy muy bueno en esto! ¡Guau! ¡Bien hecho, Mario! Eres mejor que Víctor de mis clases de mate. ¿Deberías saber quién es Víctor de tus clases de mate? No estás en mi clase, así que no. Pero Víctor es el chico que come gomas de borrar en el fondo de la clase. Bueno, compararme con él no me parece buena idea. No es una buena comparación, Junior. Por supuesto que soy más inteligente. Como sea, siguiente pregunta. Ok, número tres. Parece que muchas preguntas son el mismo problema. Sí, eso es lo que parece. Pero este se ve más fácil porque dice mariposa es igual a cuatro. Así que ya sé que el azul es cuatro. Y la roja es azul menos tres. Entonces, cuatro menos tres sería uno. Esta sería ocho porque es siete más uno. Entonces, ocho menos uno más cuatro es igual a once. ¡Genial! Lo hice muy bien. Gato más gato más gato es igual a nueve. Entonces, es tres. Perro más perro más gato es igual a trece. Entonces, esto es cinco. Mapache más gato más perro es igual a catorce. Entonces, es tres más cinco y esto sería seis. Entonces, cinco menos tres más seis más tres. Entonces, dos más seis sería ocho más tres es once otra vez. ¡Bien! Lo hice. Siguiente. Esto es dos. Esto es cinco. Esto es tres. Entonces, tres más tres menos dos. Seis menos dos sería cuatro. ¡Bien! ¡Acerté otra pregunta! Ocho menos dos más cinco menos dos. Seis más cinco menos dos. Once menos dos sería nueve. ¡Muy bien! ¡Otra pregunta! Junior, estoy en racha. Es una racha de seis. ¡Guau, Mario! Puede que seas más listo que todos los demás. Sí, lo sé, lo sé. Solo espera mi turno. No, claro que esperaré. Sabes que lo haré, Junior. ¿Sabes que sí? No lo sé, Junior. No sé cómo dividir cuarenta y dos por tres. Usa una calculadora. Tengo una en mi mochila. No, 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 Junior. No lo entiendes. No sé cómo dividir cuarenta y dos por tres. Entonces, búscalo. Yo qué sé. ¡No puedo buscar la respuesta, Junior! ¡Debes hacerlo en tu cabeza! Pero es matemática. Es difícil hacerlo en tu cabeza. No, Junior. No voy a hacer trampa. Bien. No sé cómo dividir cuarenta y dos por tres. Así que tendré que arriesgarme. Digamos que... ¿Qué número quieren que elija? Mario, no pueden darte la respuesta. ¡Ya lo sé! No sé qué número es, así que voy a elegir este. ¡Oh! ¡De veras! No esperaba acertar eso. ¡Ay, por Dios, Mario! ¡Oye, estás hecho un genio! ¡Lo sé! ¡Soy genial! Siete más siete más siete. Ocho más siete más ocho. Tres más ocho más siete. Ocho menos siete más tres. Menos ocho. Uno más tres menos ocho. Cuatro menos ocho es menos cuatro. ¡Bien lo hice! De hecho, en esta no estaba seguro. Creí que me había perdido con tantas sumas. Catorce menos ocho. Entonces esto es seis. Este de aquí es once. Entonces once menos seis más ocho. Cinco más ocho es igual a trece. ¡Bien! ¡Muy bien! En esa no estaba seguro. Estoy cansado de usar el cerebro. Ok. Estamos en la última pregunta. Tenemos diez y tenemos una frutilla. Y frutilla es siete. Este tiene que ser diecisiete. Y diecisiete menos diez más siete. Diecisiete menos diez es siete. Y siete más siete es catorce. ¡Bien! ¡Logré un cien por ciento en este! ¿Qué sigue ahora? ¿Qué me saqué? Oh, bien. Aquí está. Significa que lograste un puntaje excelente. ¡Lo sabía! Recomendamos que intentes la prueba de rompecabezas. Y este es uno de esos sitios que quiere que sigas y sigas y sigas. ¿Acaso nos acaban de engañar? Bueno, podemos seguir con las pruebas. Oye, Luigi. ¿Quieres hacer tú esta prueba? ¿Y ahora qué quieres de mí? ¿No han parado de molestarme? Es que es tu turno de hacer la prueba. Ah, genial. Entonces, ¿debo presionar este botón amarillo que dice jugar? Sí, y comenzarás con la prueba del rompecabezas. Ah, genial. Soy bueno en eso. No, Luigi. No es cierto. ¿Cómo que no soy bueno, Mario? Luigi, tienes un rompecabezas de seiscientas piezas que jamás terminaste. ¿Por qué son seiscientas piezas? ¡Yo armé quinientas noventa y nueve! ¡Solo tenías que poner la última pieza! Todavía no entiendo a dónde va. ¡Va en el único espacio vacío! Sí, sí, como sea. Bien, comencemos con la prueba. Dice, escoge la pieza correcta. Tenemos que mirar esta forma y ver cuál de todas estas es la que mejor encaja aquí. Luigi, ya sabemos que lo vas a hacer mal. ¿Por qué dices eso, Mario? ¡No seas tan odioso! Es que todas tienen la misma forma. Ay, sí, no lo había notado. Bien, todas tienen la misma forma. Entonces, tiene que ser una de estas. Por supuesto que es una de esas, pero ¿cuál es? Ah, la verdad no sé. Es que todas pueden encajar ahí, pero... Oh, esta tiene muchos colores. ¿Qué tal esta? Espera, ¿estaba mal? Luigi, no puedo creer que no te fijaras en los colores. ¡Claro que me fijé en los colores! ¡Escogí el más colorido! Ni siquiera me esforzaré en explicarte. Está bien, bien. Supongo que seguiremos con la próxima. Bien, ¿cuál de estas es la pieza correcta? Bien, dijiste que me fijara en los colores, así que me fijaré en los colores. Veamos, tenemos a púrpura, azul, rosa, verde, púrpura, azul, rosa, verde. Así que la siguiente tiene que ser púrpura. Bien, tiene que ser una de estas dos. Creo que es esta. ¿Por qué está mal? Tenía que ser una púrpura. Sí, en esta estoy contigo, Luigi. También creí que sería esa. ¡Tenía que ser púrpura! ¡Estaba siguiendo el patrón! Ok, tenemos verde, naranja, verde, naranja. Bien, el primero tiene que ser verde, así que es A o D. Tendremos que mirar otra fila. El primero tiene que ser rosa. Bien, tiene que ser este. ¡Eh, genial! ¡Lo hice bien! Guau, Luigi, hiciste algo bien por primera vez en tu vida. Mario, ¿cómo crees que terminé la escuela? Hiciste trampa. Entonces, ¿cómo crees que terminé la universidad? Hiciste trampa. Ah, sí, tienes razón. Bien, siguiente pregunta. Esto más esto es igual a esto. No tengo idea de qué habla. Solo júntalos, Luigi, no es tan difícil. Sí, Luigi, solo júntalos. Ok, tenemos púrpura, púrpura, púrpura. Es la número C. ¡Oh, genial! ¿Acabas de decir número C? Sí. Luigi, no vas a pasar la prueba. Bueno, por ahora lo estoy haciendo bien. Mira, tengo una racha de dos. Sí, de cinco preguntas. ¡Pero está ahí mejorando! Bien, solo espera. ¿Acaso olvidas que así fue como comenzaste tu prueba? Sí, es cierto. Todavía puedes hacerlo. Exacto. Bien, debo averiguar cuál es el correcto, pero no puede ser A o D porque están mirando hacia el otro lado. Bien, ¿cuál de estos será el correcto? Voy a elegir este. Sí, lo supe por los círculos verdes y amarillos que estaban debajo. Sabía que era esa. Bien, lo estoy haciendo muy bien. Soy muy bueno. Bien, debo elegir cómo quedaría el cuadrado. Ah, no lo sé. No sé cómo quedaría. Luigi, solo agrégalo a la foto. Está bien, déjame descargar la imagen. No, Luigi, solo agrégalo a la foto. ¿Qué significa eso? Luigi, solo mira esa pieza e imagínatela dentro de la otra pieza. Ah, está bien. Ya sé de lo que hablas, Mario. Bien, veamos. Algunas no se parecen a la foto original. Sí, eso va a ayudarte. No puede ser este, ni tampoco este, así que es A o D. Voy a elegir la D. Muy bien, lo hice. Siguiente, muy bien. Tengo una racha de cuatro. Lo estoy haciendo mejor que tú, Mario. Creo que estás haciendo exactamente lo mismo que yo. Azul, rojo, nada. Azul, rojo... Bien, tiene que ser amarillo. Tiene que ser este. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Esta? Oh, wow, no puedo creer que lo hice. Bueno, esa la adiviné. La verdad no sabía si era esa o no. Luigi no mereces un buen puntaje. Mario, ya deja de comentar mi prueba. Siguiente. Estamos en la pregunta nueve y llevo una racha de seis. Increíble. Bien, tengo que elegir cuál opción va aquí dentro. Tiene que ser una de estas con un pequeño círculo en esta esquina, así que es la opción A o C. ¿Cuál debería elegir? Ah, si seguimos el patrón tenemos rojo, rojo, azul, así que tiene que haber un azul por aquí. Voy a elegir este. No, 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 metí la pata. ¿Qué? Luigi, ¿sabes lo que significa, cierto? Significa que ahora Mario es más inteligente que tú. ¿Por qué significa eso? Porque hizo dos pruebas, se hizo siete de diez bien y diez de diez bien. Como mucho puedes lograr seis de diez en esta prueba y podrías lograr seis de diez y diez de diez, así que técnicamente Mario es más inteligente que tú. Siguiente pregunta. ¡Hoy cielos, estoy muy enfadado! Ay, tengo que golpear a algo. Quiero golpear a algo, quiero golpear a Junior. ¿Por qué a mí? Soy el único que te trata bien. Pregunta final. Bien, tenemos negro, negro, azul, rojo, negro, 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 azul, rojo. Bien, tiene que ser negro, negro, azul, rojo. Es este. Ok, lo hice. ¡Yay! ¿Hacerté seis de diez, no es cierto? Eso creo. Espera, ¿respondiste bien siete de diez pregunta? Espera, ¡hacerté siete de diez! ¡Todavía puedo ser más listo que Mario! Bueno, técnicamente ninguno sería más listo que el otro, tendría en el mismo puntaje. Aún así podríamos estar a la par, ¿sabes? Al menos no podrá decir que es más listo que yo. Porque eso no es cierto, todavía podemos estar empatados o puede que aún así me gane. Pero yo contestaré diez de diez, ya verán. Bien, la siguiente pregunta es la prueba de razonamiento espátula. ¿Qué diablos dijiste? No sé, leí lo que decía la pantalla. No, sigamos con esto. ¿Cuál sería el patrón final del papel? Bien, tenemos esta cometa que doblamos al medio, la doblamos otra vez y la cortamos. ¿Cómo se vería al final? Creo que es la opción C o D, porque también están estos cortes de aquí, pero también están estos cortes, así que la única opción es la C. ¡Perfecto, lo hice! Siguiente. Muy bien, tenemos este cuadrado, lo doblamos, lo doblamos otra vez y lo cortamos ahí, así que tiene que ser un diamante, pero... ¿Hacia dónde debería apuntar? Podría ser la opción A o C. No tengo idea. Luigi, quiero darte un pequeño consejo. No, sí, 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 por favor, Junior, dime, necesito tu consejo, ¿podrías, por favor, darme tu consejo? Sí, claro, Luigi, puedo darte un consejo. Bien, por favor, Junior, dime, te lo pido de rodillas. Luigi, ya, ya basta, eso es raro. Entonces, ¿qué consejo tienes para esta pregunta? Bien, te daré un pequeño consejo. La respuesta es una de esas opciones. Ok, voy a asumir que es la A, porque esta está muy arriba y no está cortando hacia este lado, así que yo digo que A. Muy bien, lo hice, sigo con vida. Bien, siguiente. Tenemos un círculo, lo doblamos, de nuevo, de nuevo, y lo cortamos. Esta está difícil, y también hay un pequeño corte ahí. Yo digo que probablemente es... Digamos que esta... ¡Ah, bien, lo hice, nada mal! Círculo, doblamos, doblamos, y luego hacemos dos cortes aquí y uno aquí. Bien, estoy entre las opciones C, D o V. Tiene que ser una de estas. Junior, no te puse cinta en la boca, ¿qué haces? Ah, sí, no lo sé, solo quería seguir el juego. Como sea. Bien, veamos. De acuerdo a la foto, esto es un diamante, así que tiene que ser C. ¡Bien, lo hice! ¡Genial! Siguiente. Cuadrado, cuadrado, doblamos, doblamos, y cortamos aquí. Ah, elegiré esta, creo que es lo... ¿Acabo de equivocarme? ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! ¿Significa que ahora Mario es oficialmente más listo que yo? ¡No, no, no! ¡Perdí por tan solo un punto! Ah, oye, Luigi, al fin pude quitarme toda esa cinta. Ah, oh, bien, veo que hiciste lo mismo con él. Bien, entonces ahora tengo pruebas, pero logré quitarme la cinta y llamé a mi abogado y voy a demandarte. Ok, ya no me importa mi vida, acabo de fallar la prueba. ¿Cómo que fallaste la prueba? Sí, fallé por tan solo un punto, porque acerté siete de diez en la otra, pero ya fallé una pregunta en esta. ¿De veras? ¿O sea que te gané? Supongo. ¡Sí! ¡Eso es genial! ¡Ay, Dios! Bien, quiero ver cómo lo termines ahora. Bien, tenemos cuadrado, doblamos, doblamos y cortamos. Bueno, hay triángulos aquí, así que no es la C. Tiene que ser... ¡Ah! ¡Acabo de fallar otra vez! ¡No! ¡Ay, cielos! Ahora esto va a ser una paliza. Sí, eso creo. Bien, tenemos círculo, doblamos, doblamos y cortamos unos triángulos. Creo que es la... ¡Ni siquiera quiero contestar! Creo que es esta... ¡No! ¡No puedo parar de fallar! Círculo, doblo, doblo y cortamos. No soy muy bueno en esto, es esta... ¡No! ¡Ay, viejo! ¡Tenía una racha increíble! Nunca tuviste una racha. Tenías una racha en la prueba anterior. Está bien. La siguiente es la penúltima pregunta. Tenemos cuadrado, doblo, doblo, corto... ¿Qué tal esta? ¡Ay, viejo! Bien, última pregunta. ¡Vamos! ¡La tercera es la vencida! ¿De qué diablos hablas? ¿Cómo que la tercera es la vencida? Es la décima pregunta. Ah, bueno, cuadrado, doblamos en diagonal, doblamos en diagonal y cortamos. Creo que voy a arriesgar. ¿Es esta? ¡Ay, viejo! ¡No acerté ninguna pregunta! ¡Ay, voy a romper el mouse! ¡Lucy, no lo rompas! ¿Por qué no se rompió? ¿Qué? ¿Acaso creíste que se romperían pedacitos? Está hecho de metal. ¿Cuál es mi puntaje final? Bien, solo contesté bien. ¿Cuatro de diez preguntas? ¡Ay, entonces es un 70% y ahora un 40%! ¡Qué mal! Ah, Luigi, ¿puedes quitarme esto así puedo hacer mi prueba? Ah, sí, 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 está bien. Ahora ya puedes hacer tu prueba. ¡Sí, sí, 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 sí! Pero, quítate, no sé qué hace esto aquí. No voy a usar eso porque yo no estoy loco como tú. Muy bien, es hora de que yo haga mi prueba. ¡Vamos, Junior, hazlo mejor que Mario! Lo dudo mucho, Junior. Ya lo verás, Mario. Bien, veamos cuál es la prueba del día. ¿Esta es la prueba final? No lo sé, tal vez lo es. Ok, y ahora verán que soy el más listo. Bien. ¡Wow, esta tiene 12 preguntas! ¿No creen que eso no es justo? No tengo idea. Tal vez creen que eres tonto y que necesitas más preguntas. Eso no tiene sentido, pero está bien. Bien, número 1. Tenemos este pastel y debemos averiguar qué pieza encaja ahí dentro. Ah, no, Junior, creo que no es así. Espera, ahora que lo veo tienes razón. Creí que debí adivinar qué trozo iba ahí dentro. Transforma la pieza 3D en 2D al mirarla desde arriba. ¡Oh, está bien! No puede ser A porque le falta uno de estos limones. No sé por qué este pastel tiene limones, pero... Ok, bien, no es A, así que tiene que ser C. ¿Qué? ¿Por qué no era la C? Junior, ¿por qué no usaste la cabeza? No lo sé, quise adivinarlo rápido. Exacto. Todavía quedan muchas preguntas. Bien, número 2. Pez, agua, pájaro, vuela en el cielo. ¡Bien! ¡Eso fue fácil! ¡Eso fue demasiado fácil! ¿Por qué te tocó esa? No lo sé, soy una amenaza. Junior, ya nadie dice eso. Sí, estoy de acuerdo con Luigi. ¡Solo quiero divertirme! Bien, tenemos... Ay, son estas estúpidas preguntas de Luigi. Veamos cómo te va en esto. Está bien, lo haré bien para que veas. Muy bien, tiene que ser esta. ¿Cómo acertaste eso? Porque soy listo. ¿Cómo sea? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8... ¿Qué es esto? Un momento, ¿por qué esa barra se mueve? Ay, si no, creo que es el tiempo, Junior. Ay, no. Bien, tengo que hacerlo rápido. Tiene que ser... 11... ¿Cómo quieres que lo sepa? Ay, bueno... Ok, tenemos bebida, bebida, bebida... Espera, esto ya le tocó a Mario. ¿Es 16? ¡Ah, genial! Lo hice bien. ¡Eso es trampa! Es la misma pregunta que me tocó antes. No es mi culpa, viejo. Hilo, aguja, pintura, brolla. ¡Ay, cielos! Lo hice bien. Junior, esta prueba es para niños como tú. Sí, supongo. Tal vez saben quién soy. Bien, debo averiguar qué pieza encaja ahí dentro. Y no puede ser C porque eso no encaja. Tiene que ser B o D. Y yo creo que es D. ¡Genial, lo hice! Siguiente. Mi cerebro no puede procesar todo esto. Hay demasiados colores. Voy a elegir uno al azar. ¡No, lo hice mal! Junior, acabas de arruinar tu oportunidad. Ahora, si tienes algún error, yo voy a ser el ganador. Eso creo. Corazón, corazón, verde, verde. Esto es demasiado para mí. Voy a seguir eligiendo al azar. ¿Cómo puede ser que lo hice bien? Ok, veamos. Cuadrado, doblamos. Doblamos también aquí. Triángulo, círculo, cuadrado. Hay demasiadas cosas. ¿Este? ¡Genial! Ese viene otra vez. Junior, ¿qué diablos? ¿Haces trampa? No es trampa, Mario. Solo estoy usando mi instinto. ¿Qué? ¿Es este? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Mario va a ser el ganador! ¡Uno, uno, dos, seis! ¡Es esta barra de tiempo otra vez! Esto es muy estresante, pero es la pregunta final. Veamos, uno, uno, dos, seis. ¿Qué? No lo sé. Probemos con 24. Era la correcta. Ese es mi número favorito. Contesté ocho de doce preguntas. Bien. Es hora de la prueba final. Espera, esta pregunta ya la hice. Te lo dije, Junior. Estamos haciendo la misma prueba una y otra vez. Esta es la anterior. Me va a ir muy bien en esta. Bien, la respuesta de esta es... No lo recuerdo. ¿Es esta? ¡Sí, lo hice! ¿Cielo? ¿Esta? ¿Esta? ¿Acabo de equivocarme de nuevo? ¿Esta? ¿Brocha? ¿Esta? ¿Cómo estaba mal? ¡Esa escogí la última vez! Junior, deberías tomarte tu tiempo. Esta. Muy bien, la hice bien. No lo sé, tal vez esta. No era esa. Ah, creo que es... Ah, esta. No, tampoco era esa. ¿Qué tal esta? Ah, no. Creo que esta era veinticuatro. Muy bien. Y ahora acerté siete de doce. Muy bien. Ya todos hicimos las pruebas. Es hora de hacer los cálculos. Bien. Mario, acertaste siete de diez y diez de diez. Eso es diecisiete de veinte, lo que te da un ochenta y cinco por ciento. Luigi, acertaste siete de diez y cuatro de diez. Eso es once de veinte y hacemos once dividido veinte. Te da un cincuenta y cinco por ciento. Y por último, acerté ocho de diez y siete de diez. ¡Vámonos, Junior! Junior, acertaste ocho de doce, no de diez. Sí, Junior, no intentes hacer trampa. Ay, está bien. Bueno, supongo que ahora reparten justicia. Ahora quieren ser justos, pero siempre están... Primero dicen que hago trampa en mi prueba y ahora esto. Muy bien, ocho de doce. Entonces, eso sería quince de veinticuatro, lo que me da un sesenta y dos por ciento. Así que supongo que Mario es más inteligente que nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Se los dije, chicos! ¡Bien! ¿Dónde están todos mis admiradores que nunca dejaron de confiar en mí? Ay, no me gusta el último lugar. Gracias por ver, chicos. No olviden comentar qué les gustaría que Mario, Luigi y yo hagamos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.